Hace 12 años sufrió un accidente, lo asaltaron y le dispararon en la cabeza, le volaron los frontales. Desde entonces Guillermo tiene una discapacidad permanente que cambió por completo la vida de la familia Casillas. A través de una videollamada, su esposa Maribel nos platica la difícil racha económica por la que han tenido que pasar, misma que empeoró desde que dejaron de percibir el apoyo económico del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Desde hace un año aproximadamente, mi esposo no recibe su ayuda de discapacidad por parte del bienestar. Y hemos estado cada mes viendo a centros integradores buscando la ayuda de él. Yo me enfermo de un problema cardíaco, por eso ando buscando esa ayuda, porque ahorita para mí es difícil encontrar un trabajo. Comenta que tuvieron que cambiar de domicilio y que su esposo aún sigue dado de alta en el sistema, por lo que desconoce el por qué no ve los depósitos, pues a 11 meses ya cumplidos no hay respuesta y los gastos siguen incrementando. Los gastos y las medicinas ahorita que, pues de él que está enfermo, mi hija también, entonces necesito para medicinas, no es este, mi niña utiliza pañales. Con imágenes de Ramsés Barona, Brenda Cervantes, a quien corresponda.